Hoy la calle opina sobre la pelea de jóvenes en la isla de Lanzarote en las últimas semanas. ¿Qué está pasando? Poca seguridad, poca seguridad, poca concienciación de la juventud de lo que está pasando, ser un poquito más, estar dentro de la situación que estamos pasando, que sea un poquito más responsable, pero también que no hay autoridad suficiente para ponerle fin a esto. No hay policía. ¿Vas a buscar un policía? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que los llaman y luego no aparecen. O están haciendo otras cosas. Falta de seguridad en Arrecife. Yo creo que las autoridades no valen mucho para gobernar. Y eso es lo que digo. Yo me acuesto a las 11 de la noche, pero yo creo que las autoridades son las culpables de todos, no son los jóvenes. Las peleas siempre han estado ahí. Ahora hay más tecnologías, se graban más las cosas, pero antes también las había. Lo que ahora se están grabando más. Es decir, ahora todo el mundo tiene teléfono y el primero, pum, a grabar. Pero antes también existían. Lo que ahora se graban más. La protección debería haber estado hace mucho más, hace mucho tiempo atrás. Lo que ahora se nota más por eso mismo, porque no tiene, es decir, porque tiene más tecnología para grabarlo. Antes no se grababa, no se veía. Yo creo que más bien se habla de hechos puntuales y no hay que generalizar y crear cierto alarmismo. Yo creo que los cuerpos de seguridad que están aquí en Lanzarote tienen que intentar reforzar sus esfuerzos para controlar estos hechos que entendemos que son hechos aislados.